Tanto me exigía Que la luz me puso a oscuras Para descubrir Que la muerte tiene cura Punto aparte Cambié mis panes Y a ti Volví Agradecido Por cada día que me vuelve a despertar Por cada amigo Que en lugar de irse se quiso quedar Por la familia La vida misma Que me dio Otra oportunidad Agradecido Por el tiempo que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Y el milagro en otras manos Que hoy me dan Por sus millones Coraciones Coraciones De esta voz Hoy vanme a cantar Que digo de mi padre Bueno Que es el mejor padre del mundo Yo sé que todo el mundo dice eso de su padre Pero yo tengo el mejor padre del mundo Fue el mejor padre El mejor esposo El mejor abuelo Porque él lo adora Y ellos los quieren Gracias de nuevo por venir Los quiero a todos Que la piedra ya está rota Y el desierto se hizo mar Por ti Soy lección aprendida Y todavía Hay tanto Tanto De mí Agradecido Por cada día Que me vuelve a despertar Por cada amigo Que en lugar de irse Se quiso quedar Por la familia La vida misma Que me dio Otra oportunidad Agradecido Por el tiempo Que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Y el milagro En otras manos Que hoy me dan Papá ¿Cómo decir Lo mucho que queremos? El tenerte en nuestras vidas Es una bendición Nunca olvido Todo lo que hiciste Por nosotros Y el ejemplo Que nos has dado Agradecido Por el tiempo Que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Y el milagro En otras manos Que hoy me dan Por sus millones De oraciones Esta voz Hoy vuelve a cantar Agradecido Por mis amigos Agradecido Por Jesucristo Agradecido Vivir de nuevo Agradecido 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 Agradecimiento 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 Gracias.